¿Tienes tiempos de farándula dura? ¿Cómo lo viviste? Porque es una farándula distinta a la que ustedes mismos hacen hoy en Siguimitesil. Sí, totalmente distinta. Pero nosotros, o sea, el programa ha sido una farándula obviamente mucho más dura. Pero yo siempre fui como la tecla de entretención dentro de la farándula. No tenía que dar el golpe, ni ir a preguntar nada. Las notas divertidas, las de las discotecas, las de las fiestas, las de los backstage de los programas. Después me tocaba hacer los móviles. Los móviles generalmente eran donde estaba la noticia, pero me tocaba agarrar para el huevo a los periodistas, al que estaba siendo buscado, agarraba al vecino. Era basado, como te digo, yo creo que yo tocaba la tecla como del recreo dentro de la dureza. Entonces yo como que yo entregaba y va, chan, chan, empezaban los chan, y ahí empezaban ellos a hacer sus cosas. A mí muchas veces en esa época también me ofrecieron ser panelista, de hecho. Muchas veces me lo propusieron, me lo dijeron. Y a mí, precisamente por eso mismo, nunca lo acepté, porque no quería encasillarme en ese tema. Y en esa época sí que te encasillabas, porque tenías que sentarte a decir cosas que si el de allá estaba de acuerdo, tú tenías que estar en desacuerdo, aunque estuvieses de acuerdo. Entonces había discusión. Se preparaba todo más a un ambiente de... Claro, y había posiciones dentro del panel que hacían, obviamente, que la farándula y los análisis, las conversaciones por nota o por una cuña, obviamente eran súper duras. Y muchas veces, no sé, generando basado en la especulación. ¿Sientes que ha dado, de cierta forma, un vuelco a la farándula igual? Yo creo que la farándula en la sociedad está más respetuosa. Entonces, de cierta manera, hoy día, decir una mentira o una especulación, yo creo que todos son más cuidadosos. Hoy día hay un reporteo, y si no hay un reporteo, uno dice, se supone o podría, o mejor prefiero no hablar, porque creo que no lo digo, porque sabes qué, me está llegando. Pero antiguamente agarraba y el celular te mandaba a Juan Pero un mensaje y te decía, oye, ayer vi a la Marcela Soto con el Ismael, y tú, ¡fá!, lo decías, y me estaba llegando un mensaje, y no verificabas en la fuente si era verdad, era lo mismo, el tema era hacer espectáculo. Entonces, hoy día yo creo que la sociedad también exige un respeto, porque también se dio cuenta que mintieron mucho, se dio cuenta que había mucha falsedad, había mucho tongo, muchas famosas y muchos conocidos, han reconocido públicamente que inventaban cosas para que nos llamaran para los programas, para poder ir a sentarse, que les pagaran, que los entrevistaran, que sacaran eventos, y hoy día yo creo que eso ya no existe, entonces, obviamente que lo transforman en una farándula más suave, hoy día podemos hablar de espectáculos, antiguamente no, hoy día nosotros, no sé, ven en Rodrigo Muñoz y hablamos de su película, y cómo la grabó, y nos damos el tiempo de hablar, antiguamente era como que invitaba a Rodrigo Muñoz a hablar de espectáculos, de farándula dura, y quedaban 30 segundos, y le decían, ¿cómo se llama la película? Salud, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Era mucho más punzante, tenías que entrar con un golpe, tenías que tener una exclusiva en el móvil, tenías que tener una nota con alguna cuña que no tenga nadie, era mucho más exigente, creo yo, y de cierta manera también esa exigencia te hacía especular, te hacía mentir y te hacía también caer en falta. ¿Sientes que, de cierta forma, igual falta como ese espacio al espectáculo en la televisión abierta nacional? Porque hoy te ve más el que lo lleva, y lo lleva con velada, te lo lleva ahí con el sígueme te sigo, pero como que falta quizás. Yo siento que va a volver, yo creo que va a volver, porque va tomando fuerza, va tomando revuelo, ahora con Viña del Mar, La Fran creo que va a ir a comentar espectáculos al matinal, antiguamente todos los matinales tenían su panel desde espectáculos, ahí nació la Raquel Alcandoña, estaba la pati en Mega, y ellos entraban como para el segmento de espectáculo, pero creo que va a ser también desde esa mirada, responsable de crítica, análisis, cómo fue la noche de ayer, y ver si el cantante cantó bien o no cantó bien, más que, no sé, destruir familia, o criticar a alguien porque está saliendo o no está saliendo, creo que va a ser como más responsable también. Y yo creo que va a volver porque a la gente le gusta, la gente lo consume, porque si nosotros hacemos un programa de espectáculo y goza de buena salud en términos de audiencia, es porque a la gente le gusta, y yo lo mismo, porque yo voy a compartir con, no sé, con mis tías, y las tías todas me preguntan, mira Marlene cómo es, a la gente le gusta opinar también de la vida de los famosos, por eso que también los famosos tienen sus redes sociales con tantas, no sé, con tantos seguidores, los cuales obviamente les ha permitido también hacer sus propios canales y divulgar sus redes comunicaciones, que mucho para ellos es rentable, es por la cantidad de comunidad que tienen, y la gente sigue a los famosos para saber con dónde vive, con quién vive, con qué es lo que hace, qué es lo que come, entonces esas cosas que yo creo que hacen que la sociedad habla en el día a día, en la oficina, obvio que merecen un espacio creo yo en la televisión, y que el famoso quiere mostrar de ciertas formas, y aparte que también es un relajo, es un, siento yo que es como un pequeño recreo dentro de tanta noticia, dentro de tanta mala noticia, porque tú hoy día aprendís la televisión, generalmente los canales grandes, y son puras noticias fuertes, malas, asaltos, crímenes, desaparecidos, entonces al final termináis con una angustia tremenda, que creo yo que la gente requiere entretención, yo sin ir más lejos trabajo en la radio más escuchada de Chile, donde desde la pandemia crece en su encendido históricamente, y nosotros no hablamos de ninguna noticia, es pura entretención, es pura risa, es puro recreo, es puro reírnos de lo que nos cuenta, es puro reírnos de lo que vemos en los diarios, es puro reírnos de la gente, es pura risa, es pura buena onda, y si tú te preguntas, por qué crece en su audiencia históricamente, porque yo creo que eso es lo que quiere la gente, y la gente busca eso, porque donde tú vas, hay malas noticias, entonces ya con de nueve a diez y media, que el noticiero ya creció una hora y media, entonces ya de nueve a diez y media, podés ver las malas noticias, después del resto del día, ya deja a la gente respirar un poco.